JORJITO CARBAJAL Hola que tal amigos mi nombre es Jorge Carbajal y estoy encantado de que estén nuevamente aquí en este nuevo canal Jorjito Carbajal donde al día de ayer recibí muy buenas respuestas de ustedes muy buenos comentarios este me dieron like hubo ahí dos que tres que me echaron medio tierrita pero no importa que seguiremos y estoy encantado de la vida porque el día de hoy les voy a contar de un personaje bastante conocido dentro del medio del espectáculo y se trata del actor Jorge Salinas ustedes recordarán que Jorge bueno además de que ha sido protagonista en muchísimas ocasiones principalmente de telenovelas y ha hecho algunas películas también ha sido como muy criticado y es muy muy catalogado por su mal humor pésimo humor que tiene principalmente con los medios de comunicación ya en varias ocasiones pasó de que lo están entrevistando y el señor se enoja el señor este arremete casi cachete a la gente lo último que yo recuerdo así como de lo más reciente fue cuando cuando su esposa Elizabeth Álvarez estaba embarazada y que un reportero se le ocurrió pues tocarle su pancita como se la toca a cualquier persona a una mujer embarazada normalmente obviamente le pides permiso y si te dice que si bueno tocas la pancita bueno pues lo hizo el reportero y Jorge Salinas se enfureció y le dijo cosas y lo aventó y bueno además no puras tonterías pura pura locura siempre ha sido malhumorado y demás y bueno eso eso no le ha traído cosas buenas pero el caso es de que como bien dicen a lo mejor se sentía pues muy muy este la mamá de los pollitos venga vaya usted a saber pero el día de hoy les cuento que anda desesperado consiguiendo trabajo y es que resulta que pues miren en primera ya está grandecito se dejó ver feito adelgazó de repente muchísimo de repente engordaba de repente adelgazaba el último pues adelgazó mucho ya se veía muy demacrado feito exageradamente flaco este esa cara de pocos amigos y demás bueno pues pues obviamente ya no entraba como galán protagónico y él quería seguir siendo el galán protagónico y a Televisa ya no le convenía por lo cual pues le dieron las gracias le quitaron la exclusividad que tenía bastante alta no sé exactamente de qué cantidad de dinero pero era bastante alta su exclusividad durante muchos años ya se la quitaron ya le dieron las gracias le dijeron puedes trabajar donde tú quieras el problema es que nadie lo contrata y ahora en su lugar llegó a Televisa contratado súper consentido mimado teniendo una exclusividad de 700 mil pesos mensuales nada más ni nada menos que Carlos Ferro este actor que como ya hemos comentado en el programa de In Shock bueno pues además de que es un guapísimo que está súper musculoso que es muy buen actor que ha estado viviendo en Miami durante muchos años y trabajando mucho en telenovelas series películas y demás bueno pues lo descubrieron ya le dieron una oportunidad lo agarran lo traen para acá y se convierte en una de las figuras principales dentro de los protagonistas masculinos de Televisa en lo que viene a ser pues su nueva etapa a partir de este año ¿no? entonces bueno pues están encantados ahorita lo traen a Carlos Ferro por todos lados este haciendo entrevistas portadas de revistas este tanto en fitness como en portadas de espectáculos o de sociales en fin le están dando le están tratando de dar más fuerza de la que ya tiene y obviamente bueno pues esperan que esto que esto les recompense ¿no? hasta ahorita bueno Carlos Ferro se ha portado a la altura me han contado muy bien no les no le ha pasado lo que en algún momento le pasó a William Levy que se le subió este el éxito a la cabeza y ya se sentía la mamá de los pollitos bueno pues Carlos Ferro está muy bien ojalá que lo aproveche y ojalá que lo aprovechen como debe de ser para que pues ya empecemos a ver caras nuevas y caras de galanes y de y de mujercitas muy guapetonas y muy buenas actrices porque bueno también llega cada cosa que uno no sabe ni cómo se llaman ni cómo actúan ni qué hacen ni a qué se dedican ¿no? y bueno pues esto les quería contar el día de hoy todos se pagan esta vida los 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 payasitos los los pesaditos los que se creen dioses bueno pues en algún momento se les cae el trono y ese es el caso de Jorge Salinas a quien bueno pues ahí si algún productor le interesa está baratero ahora y lo pueden contratar igual y le dan un trabajito ahí de extra o de segundón o de algo servirá o de este o como en la película de Pedro Infante se acuerdan que salía una una mujer que salía de muda que nada más abría los ojos pues así puede actuar Jorge Salinas ¿no? le quedaría muy bien bueno pues esto fue todo esto es Jorjito Carvajal los esperamos el día de mañana y los espero en un rato más en EnShock ya saben productora 69 suscríbanse por favor recuerden mi Facebook Jorge Carvajal mi Instagram Jorjito Carvajal y el Twitter igualito Jorjito Carvajal por favor agréguense y estamos en contacto muchas gracias los espero el día de mañana su personalidad es única él es muy chic y glamuroso sabe todo del espectáculo y su nombre pone a temblar a los famosos tú lo conoces Jorjito Carvajal hermana hermana